Pauline Hutchinson Joyce Mayer, o más conocida como Joyce Mayer, nació un 4 de junio del año 1943. Es una autora y conferencista cristiana. Sus programas de radio y televisión se transmiten en 25 idiomas en más de 200 países. Ha escrito más de 70 libros acerca de la vida cristiana. Joyce Mayer y su esposo Dave están casados desde el 7 de enero de 1967. Tienen cuatro hijos adultos y viven cerca de San Luis, en Missouri, cerca de la sede central de su ministerio. Joyce nació en 1943 en el barrio de O'Fallon, al norte, en San Luis, Missouri, y aún conserva el acento de la clase trabajadora de esa ciudad. Poco después de su nacimiento, el padre de Joyce se enlistó en el ejército para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Joyce ha declarado en entrevistas que su padre comenzó a abusar de ella después de regresar de la guerra, una experiencia de la que suele hablar en sus reuniones. Joyce Mayer fue destrozada a causa de estos abusos, no solamente sexuales, sino también mentales, emocionales y hasta verbales. Esa explotación dejó una profunda huella en el ser de Joyce al desarrollar un sentido despectivo de sí misma. Aunque se veía perfecta para los espectadores, Joyce se había convertido en una víctima del trastorno de personalidad múltiple. Fue a la escuela, pero no se podía concentrar, ni tampoco se le permitía participar en ninguna actividad extraescolar, y desde muy joven se sentía llena de autocompasión. Era difícilmente manejable y desarrolló un comportamiento controlador, manipulador, inseguro y muy duro. Experimentó un sentimiento de culpa y adoptó un pensamiento negativo impulsado por la sospecha. A pesar de ser víctima del maltrato, Joyce no renunció a sus estudios y terminó su graduación en la Escuela Técnica Superior de O'Fallon, en San Luis. Luego de graduarse, se casó con un vendedor de automóviles. El matrimonio duró cinco años. Mayer sostiene que su esposo la engañaba frecuentemente y que la convenció de robar cheques de la nómina de su trabajo y de usar el dinero para irse de vacaciones a California. Sin embargo, afirma haber devuelto el dinero algunos años después. Después de su divorcio, Joyce solía frecuentar los bares locales hasta que conoció a su actual esposo, Dave Mayer, un ingeniero proyectista con quien celebró en el año 2007 40 años de matrimonio. En una mañana del año 1976, Joyce Mayer afirma haber escuchado a Dios llamarla por su nombre mientras oraba intensamente camino a su trabajo. Aunque era cristiana desde los nueve años, su infelicidad le hizo profundizar en su fe. Alguna vez dijo, no tenía ningún conocimiento, no había ido a la iglesia, tenía muchos problemas y necesitaba que alguien me ayudara a seguir adelante. Algunas veces pensé incluso en personas que deseaban servir a Dios, si tenían tantos problemas que no pensaban correctamente, no actuaban correctamente y no se comportaban correctamente, y que también necesitaban a alguien que los tomara de la mano y los llevara de vuelta a sus primeros años. En cuanto a los inicios en su ministerio, ella comenzó a liderar un estudio matutino de la Biblia en la cafetería local y se convirtió en miembro activo de Life Christian Center, una iglesia evangélica carismática fundada en 1980. Mayer se convirtió en uno de los pastores asociados de la iglesia e inició su ministerio de predicación presentando y enseñando el estudio bíblico semanal para las mujeres, un estudio llamado Vida en la Palabra. El primer ministerio de Mayer en los medios fue un programa diario de 15 minutos que seguía al programa de la iglesia de la estación de radio en San Luis. En 1985, Joyce renunció como pastora asociada y fundó su propio ministerio, llamado inicialmente Vida en la Palabra, y comenzó a emitir su programa de radio en otras seis estaciones, desde Chicago hasta Kansas City. En 1993, su esposo Dave le sugirió iniciar un ministerio de televisión, su programa Enjoy Everyday Life, disfrutando la vida cada día, emitido inicialmente en los canales WGN TV de Chicago y BET, alcanza actualmente una amplia teleaudiencia alrededor del mundo. A fines del 2000, Joyce Mayer abrió el San Luis Dream Center, un centro de servicio social y ministerio evangélico en el sector de O'Fallon Park, en San Luis. En 2004, la estación cristiana de televisión KNLC de San Luis, operada por el reverendo Larry Rice del New Life Evangelistic Center, canceló la emisión del programa de Mayer. Rice, quien por mucho tiempo fue defensor de Mayer, afirmó que su estilo de vida excesivo y sus enseñanzas, que a menudo van más allá de las escrituras, lo convencieron de cancelar la emisión del programa. En 2005, Joyce Mayer figuró en el número 17 dentro del ranking de los 25 evangélicos más influyentes de los Estados Unidos, realizado por la revista Time. Algunos afirman que es una defensora del evangelio de la prosperidad, aunque ella no acepta que sus enseñanzas entren en esa definición. Mayer habla frecuentemente sobre superar los obstáculos de la vida y encontrar las fortalezas para lidiar con circunstancias difíciles. Comparte sus puntos de vista sobre cómo afrontar las situaciones de la vida diaria, ilustrando a menudo sus ideas con experiencias personales. Mayer habla francamente y con sentido del humor, compartiendo con la audiencia sus propias debilidades y sus comentarios juguetones respecto al comportamiento de la Iglesia tradicional. Sus críticos cuestionan la legitimidad de la educación teológica de Joyce. De acuerdo con los ministerios Joyce Mayer, la propia Joyce obtuvo su doctorado en la Life Christian University en Tampa, Florida, una institución que no está acreditada por una agencia gubernamental reconocida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Sin embargo, Mayer tiene un doctorado honorario en divinidad de una institución acreditada, la Oral Roberts University de Tulsa, Oklahoma. Joyce, quien es dueña de varias propiedades de lujo y viaja en un jet privado, ha sido criticada por algunos de sus pares por su estilo de vida excesivo. Ella afirma no tener necesidad de defender su estilo de vida porque no hay necesidad de que nos disculpemos por haber sido bendecidos. Mayer también alude a un doble estándar de los críticos, señalando que si usted es un hombre de negocios en San Luis, la gente piensa que mientras más tiene, mucho mejor. Pero si usted es un predicador, repentinamente todo se convierte en un problema. En mayo de 2001, los ministerios Joyce Mayer contrataron a un ex convicto acusado de abuso de menores llamado Richard Leroy Jones para trabajar como pastor en su ministerio de jóvenes, Dream Center. El ministerio ha informado que estaba al tanto de los antecedentes criminales de Jones al momento de su contratación, pero creyeron que no era un peligro para los niños debido a que no le estaba permitido quedarse con ellos a solas. Jones dejó el ministerio en el año 2003, poco después de que su historia criminal fuera publicada en los medios locales. En enero de 2004, Mayer anunció planes para una reducción de su salario y hacer uso personal de una parte de los ingresos derivados de las ventas de sus libros. Hasta entonces, Joyce recibía un salario de la organización y donaba la totalidad de las regalías de sus libros a los ministerios Joyce Mayer. Actualmente retiene el total de las regalías sobre los libros vendidos a través de las empresas externas al ministerio, como Walmart, Amazon o librerías cristianas, pero continúa donando las regalías de los libros vendidos a través de sus conferencias, catálogos, sitios web y programas de televisión. En respuesta a las críticas financieras, los ministerios Joyce Mayer afirman tener un compromiso para mantener la transparencia en sus asuntos financieros, publicando sus reportes anuales, teniendo una mayoría del directorio constituida por personas que no están emparentadas con Joyce. En 2005, los ministerios se quejaron por los errores incluidos en dos artículos acerca del ministerio, publicados el 1 de mayo y el 18 de abril en el San Luis Post-Dispatch. Los editores revisaron la transcripción de una conferencia de prensa del ministerio, los registros citados en los artículos y las notas de la autora, afirmaron haber descubierto numerosos errores y emitieron una disculpa de 577 palabras en la edición del 19 de junio. La publicación también reprendió a la autora de artículos, Caroline Torff, suspendiéndola por cinco días sin derecho a sueldo. Posteriormente, un árbitro convirtió la suspensión, pero declaró que los errores cometidos por Torff eran lo suficientemente serios como para merecer una reprimenda por escrito. Los hechos principales de los reportes no han sido discutidos y, de hecho, se convirtieron en la base de una investigación iniciada por el Senado de los Estados Unidos en contra de Mayer y también de otros predicadores del Evangelio de la Prosperidad. El 6 de noviembre de 2007, el senador por Iowa, Chuck Grassley, anunció una investigación al ministerio de Mayer por parte del Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos. Grassley solicitó al ministerio la divulgación y la información financiera con la finalidad de determinar si Mayer había lucrado personalmente con las donaciones financieras, citando algunos gastos desproporcionados como un estante de 23.000 dólares, una mesa de conferencias de 30.000. El Senado solicitó al ministerio que entregara toda la información disponible el 6 de diciembre de 2007. La investigación también apuntó a otros teleevangelistas como Benny Hinn, Kenneth Copeland, Eddie Long, Paula White y Creflo Dollar. Más tarde, el sitio web del ministerio explicó que el estante de 23.000 era en realidad una cómoda comprada por 230 en un paquete que incluía otros 68 muebles que fueron adquiridos para las oficinas. El 9 de noviembre de 2007, el ministerio Joyce Mayer respondió con un boletín enviado a sus suscriptores en su lista de correo. La edición se remitió a sus reportes financieros anuales, afirmando que 2006 había sido un año en donde el ministerio gastó el 82% de sus gastos totales, alcanzando y programando servicios para llegar a la gente con un evangelio de Jesucristo, lo que fue certificado por una firma de contabilidad independiente. En 2009, los ministerios Joyce Mayer recibieron la acreditación del Consejo Evangélico para la responsabilidad financiera. En un anuncio del 12 de marzo de ese año, el Consejo dijo que Joyce Mayer Ministries y la Universidad Oral Roberts habían cumplido con sus requisitos de admisión responsable, que consiste en la rendición de cuentas financieras de los ministerios, la transparencia, la gobernanza y también las prácticas de recaudación de fondos de caridad. En resumen, y ya para concluir, Joyce Mayer comenzó un ministerio de televisión que se ha convertido en uno de los ministerios cristianos más grandes del mundo. Su programa Disfrutar de la vida cotidiana es visto por más de 4.500 millones de espectadores y se emite en 40 idiomas en 900 estaciones de radio y de televisión. Su programa ayuda a millones de personas a encontrar esperanza y restauración en Jesucristo. Su objetivo es redimir las palabras de Cristo haciendo que la gente las inculque en su vida. Desde su infancia y hasta su adolescencia, Joyce sufrió abuso sexual y emocional. Hoy en día, esta maestra de la Biblia habla sencilla y abiertamente acerca de sus vivencias y expone abiertamente el mensaje que la extrajo del abismo y la llenó de esperanza y cientos se reúnen para escucharla. Hace algunos años ya, su papá le pidió disculpas por lo que le había hecho cuando ella era una niña. Aceptó al Señor y fue bautizado por la propia Joyce. Ella confiesa que no fue fácil, pero hoy en día se declara sanada de todo el dolor del pasado y vive a la expectativa de un futuro cada día más próspero junto a su esposo, sus cuatro hijos y sus nietos. Estoy disfrutando mi vida porque estoy disfrutando a Dios. Así de simple, Joyce Mayer.